Eres todo para mi En todas las facetas que existen Tan puntual llegó tu amor Cambiaste en alegría lo triste Has sido un padre, mi amigo, consuelo Mi dependencia, mi paz y mi aliento Has sido un día que muestra el camino Hoy tengo gozo y sonrió como un niño El gran yo soy, me manifiestas tu amor Y cada paso que doy no tengo como pagar Tu gran bondad que no la puedo callar Es tan real tu verdad y hasta mi vida cambió El gran yo soy Eres todo para mi En todas las facetas que existen Tan puntual llegó tu amor Cambiaste en alegría lo triste Has sido un padre, mi amigo, consuelo Mi dependencia, mi paz y mi aliento Has sido un día que muestra el camino Hoy tengo gozo y sonrió como un niño El gran yo soy, me manifiestas tu amor Y cada paso que doy no tengo como pagar Tu gran bondad que no la puedo callar Es tan real tu verdad y hasta mi vida cambió El gran yo soy El gran yo soy El gran yo soy, me manifiestas tu amor En cada paso que doy no tengo como pagar El gran yo soy, me manifiestas tu amor 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 Gracias por ver el video